¡Hago las cámaras del compa Paco! ¡Saludos al compa Ergen en el audio! Esto queda por nombre del gordito de los temas originales ¡Jálate Cris! Me gustan las cosas claras y vivir la vida siempre a mi estilo Mi nombre me lo reservo pero de apodo me llaman el gordito Fumándome un buen callito siempre me van a mirar En el filme lo que digo no me gusta hablar de más Traigan las botellas y maras plumas de guac Tengo muchas ganas de tomar La vida ha sido muy dura desde niño pero ni moda aquí estamos Muy agradecido estoy yo con mi tío por el apoyo brindado Él nunca me ha fallado siempre con el voy a estar con mis compas En modesto seguido el de mirar otro gallito y estoy a punto de porcar Si me respeto también respeto eso siempre quisiera Pero si me buscan me van a encontrar No me gustan las jaladas yo me doy a respetar Y no porque comemos Soy mala persona Con un toque desativado Y acá está la luna La verdad que un cigarro no me ha fallado El perrito no me cae mal fue la mente me relaja Me gusta escuchar al avance en ocasiones cuando agarro la parranda Llega el viernes y me empiezan a dar ganas de tomar Con unas plebitas a mi lado voy a festejar Esta vida mientras dure quiero disfrutar Si me respeto también respeto eso siempre será Pero si me buscan me van a encontrar No me gustan las jaladas yo me doy a respetar Y no porque comemos Soy mala persona Con un toque desativado Y acá está la luna